Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com, la tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad. Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vamos a poner las patracas, si no parece que está mirando a detrás mía, tío. Mira mi mano, tonto, mira mi mano. Bien, me dan mi espada. ¡Os voy a dar espectáculo! ¡Esto! Si me he cargado ya uno como tú, imbécil. ¡Me voy a cagar en tu padre, chaval! Me enchufo, perfecto. Mira que esto explota, espérate. ¡Me voy a cagar en tu padre! ¡Mira que eso explota! ¡Ah, ya no explota! ¡Sí se me explotó antes! ¡Traeme más, putos! Es que es lo que digo, se tarda más en hacer los putos puzzles de manos de retirados que luego peleando, tío. Otra vez, pues si no los cargaba yo cuando eras chiquitillo. Vamos a darle algo potente. ¡Pobre mía! ¡Enviad vos! Está imbécil. ¡Esa, eh! ¡Ven aquí, imbécil! ¡Me voy a cagar en tu padre! ¡Eh, eh, eh! Eso lo tengo que decir lo he esquivado, ¿eh? ¡Más feo que la temporada de cría en Jalbert Prime! ¡Parece que se ha acabado, Jedi! ¡Eh, no! ¡Eh, no! A ver, si me dejas esquivar, tal vez voy muy bien, ¿eh? ¡Hasta yo lo he visto venir! Sí, pues era una máquina así. Espérate, espero que no me pegue la araña y metes que tenga animación. ¡Venga, tráeme más mierda aquí! ¡Venga, tráeme más mierda aquí! ¿Ese paco místico madurado o mierda? ¡Venga, que sí! ¡Hasta yo lo hubieraíamos! ¡No puedes eliminar siempre! ¡No le queda mucho! ¡No voy a fallar! ¡Hasta no es grave! Me cago en tus rafas. Esto no pasará Porque esto lo hago easy ¿Tengo que desde el principio? Entiendo que sí No hago de una, ¿eh? No, literalmente son las increíbles aventuras de Carlos Electricistas Tal cual, el camino de la vuelta a la nave Tal cual, tío A ver que sí, venga Gracias, menos mal Ah, vale, vale, mira Ah, pues sí, esto es de risa A ver, vamos a ir a hacerse chulo Don Shox, un muerto viviente Porque este tenía que haber muerto antes Pero porque me han hecho aquí la verte que me la ¡Oh, mis amigos! ¡Es la mantis! ¡Vamos, muero! ¡Voy! ¡No hay encapatoria! ¡Os perseguiremos toda la gracia que tengo que hacerlo! A ver, cállate de la boca, tonto Cállate de la boca, tonto Por la cara, eh, chica, veis, eh Por la cara Al menos no tengo que volver a la nave Me han venido ellos Tiene ahora Tienen buena pinta, eh Huele a aceite de droido usado Al menos estás bien Sí, aunque podríamos haberlo evitado Pero te encontramos Y tenemos otro problema El Imperio sabe lo del Holocron Malas noticias Ahora la misión está en riesgo Y he tenido una charla con la segunda hermana Trilla Uy Vaya ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho la verdad Que la traicionaste por el Imperio ¿Es verdad? ¿Dirá cualquier cosa para sabotear la misión? ¡Es verdad! Es verdad, eh Alégrate de que por una maldita vez En el juego se les ocurre ir a buscarte La verdad que sí No voy a engañarte Buenas tardes Qué casualidad Y eso no es todo El Imperio asaltó nuestro puesto en la refinería ¿No? So ha huido del planeta Todo es una buena noticia Nos estamos con los guerreros bukis en el bosque Ten cuidado ¿Y tú? Ha dicho ¿Y tú? En vez de decir ¿Y tú? Estaba mal hecha la laeta El doblaje Tenemos una pista Era su padaway Dijo que la traicionó por el Imperio O sea, esta La traicionó A su padaway Curioso, amigo Curioso Curiosote Pablo No he jugado Ni creo que juega El Denry La verdad No me llama su trante nada Cabeza buque Creo que sea el momento adecuado No es de tu incumbencia Pues yo creo que sí Estamos juntos en esto, ¿no? Estamos juntos en esto, ¿no? Escucha, Cal Raposo, pásamelo por email El powerpoint este de la cronología de todos Si puede Y casi acabas muerto Lo siento Todos cometemos errores, ¿no? Puede que tú no Puede que tú no ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí Pero vosotros sois lo mejor que me ha pasado en la vida Antes lo único que me importaba era tener una buena mano y una buena racha Cosas de cartas Ya lo sé No me imaginaba, la verdad No creo que fuera más porrero La vida no es eso Eh, por el email si puedes raposo Es que no sé cómo se puede pasar eso Mal, muy mal Ahora es diferente Qué raro es, ¿eh? Un pito, tío Con pelo en la punta, tío Riso No, objetivo Vamos a poner plantitas, va Mira que bastante los bonsais esto, tú Está guapo, está guapo No puedo poner más ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Vamos para allá ¿He empezado a jugar la trilogía de Hitman? La verdad es que no No lo he pensado Todavía exactamente Tenemos que poner rumbo allí Pero pensaba que te lo habían puesto ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos yendo? Creo que ahora Kha'Zix Le da Kha'Zix, ¿no? Creo que sí Vale, rey vos Yo solo miro Sin apostar Ni nada ¿En serio? Sí, esto es puro entretenimiento Nada me anima más que ver a un par de bestias darse de tortas Con movimientos hábiles y fuerza brutas Capitán, me preocupa ligeramente tu entusiasmo por algo tan... ¡Cállate que tú eres una traidora! Sí, o sea, no es, es cierto Es una barbaridad, pero... ¿Qué dice que sea? Es entretenido Siéntate que llegamos Vale Vale, chaval Siéntate Hemos llegado Sí, sí, lo sé, lo sé Este planeta sí que me gusta De momento, la verdad Es que al otro, al de la niebla, que es un asco Que te cagas, ¿eh? Este es el de los chihuacas Los e-wogs No, i-wogs, no ¿E-wogs? ¿Son e-wogs? ¿Y el otro que son enanos chiquitillos? ¿Cómo se llama? Abajo Los hukis, eso Es el peta de los hukis Los e-wogs son los enanos Esos cabezones, ¿no? Ya, ya Y por eso estás aquí Estás pensando Claro, claro, no entiendo Hay que hacer la imbécil Vale, vamos a ver Tengo que ir Entiendo que para allí Porque no hay más salidas Aquí viene la alfombra Me alegra que estés a salvo Siento no haber venido antes Pero no me he olvidado de Kashyyyk Vale, eso es fantástico Y se ha ido el traidor Si te marchas, los bukis perderán apoyo Para nada Mari se queda con Choice y quitar polo Algunas tropas fueron con ellos ¿Y tú? Mi hija solo me tiene a mí No puedo quedarme Pero los demás y yo encontraremos otra manera de servir a la causa Pues te mira así, ya está Bueno, mucha causa El otro bien de hablaré porque voy a decir Ya está, vale Esto para adelante Vaya que voy Otro sensor, venga Va estupendo el chico Vale, pues te digo A menos este peleta me gusta A nivel estético Aunque también es cierto que lo hemos visto casi Gran parte de ello Bajo... Sí, lo veo Bajo tierra Pero bueno Es que el otro lo odio Lo odio muy mucho Para que yo voy Ah, que es para aquí abajo Ah, que es accesor Madre mía Los accesores son más camuflados que ¿What? Ah, coño Joder Madre mía Ah, que es eso Madre mía Los accesores camuflados, tío Yo estoy en una locura, ¿eh? Se pone aquí la... Claro, que esto se suene que para las naves, obvio Me iba a tirar Todo esto es nuevo, vale Pues podemos ir por aquí Para la izquierda Ah, pensé que me iba a dejar Perfecto Venga, a ver qué me da esto Sentilo Sentilo, sentilo el eco Aunque otros no pueden decir lo mismo ¿Te dio mi bien a las coordenadas del encuentro? Sí Voy para allá Bien Estamos llegando Pero no podemos quedarnos mucho Ojo Derrape Ah, no Iré lo más rápido que pueda Sáquen un derrapillo Farcool Buah, solta en extremis Se me tío, ¿eh? ¿Dónde es? Por si acaso Ah, sí Pues yo pensaba que estaba aquí Ah, de hecho era aquí Pero me la han dado más por culo ahora Perfecto No te alejes, BD Parecen rápidos Tonto Parecen rápidos Para morirse Espera ¿Cómo se llama esta mierda? Escanea, BD Escanea, perro Vale ¿Esto qué es? Un altar para meditar Voy a meditar porque me pongo otro puzzle De esos de mierda Es decir, hiciste manolete Tengo dos puntos de habilidad Vamos a hacer una cosa A ver, bueno Iba a hacerme el chulo de decir No voy a Ublodear nada más Pero sí puedo hacerlo No No Vida máxima Vamos a este Este sí que lo uso bastante Yo probaré más los planetas anteriores Porque va muy flojo Pero si me folla todo el mundo Va muy flojo, dice Me folla todo el mundo Si lo único que directamente me mata Son los puzzles Tal cual Tal cual, eh A botazán Hola, buenas tardes Toma El mato Perfecto Lo que yo quería Con la cara, eh Este que otro es un normal, ¿no? A ver si me he cargado tonto este Ah, ya me he olvidado Va, me dejé suda la polla Vale Vale, pero aquí se puede ir hacia arriba Vale Me voy a coger lo que sea para volver Vale, gente Vale Atajo desbloqueado Si ya lo he desbloqueado Vale, ya está No hace falta que haga nada Vale Con que lo he desbloqueado Está perfecto Bueno No perderé No perderé Dijo Segundos antes de marir Sobrecarga Oh, una bobosa Qué chula Ay, no mates a la bobosa ¿Esto es el enemigo? Madre mía, tú Joder, vaya porra Me ha pegado ¿Cómo que has matado? Viste, me ha quitado la experiencia El hija de puta Ahí Así Toma Que voy Venga, comete, guapo Mira, quiero desempeñar los Seedwalks Vamos Los walkies Vale, es para abajo Muy bien ¿Es una nave? Sí Perfecto No es lo que esperaba Pero bueno Por aquí, por aquí Sí, de hecho me lo indica Guapo, tú por no hacerla pegado Tú, la cañonera esa Mola, ¿eh? Ay, perdón Me lo he pasado La bobosa que va a ver Nada, la bobosa La bobosa es una mierda seca Esa me la he ventilado en un momento duro He hecho popa, tonto Parece que estaban otros imbéciles Entrando cohetes Y en fin Está lleno de naves, tío Toda una nave destruida ¿Esto qué es? Una pistola Un eco del rocío ¿Qué ha pasado? Me cago con tu padre Me ha explotado, tío Algo huele a... ¿Qué es? Esto es una planta carnívora toda la vida Ah, vale Este orden ha explotado Madre El rocío está vivo Ay, pero qué falso No lo ha matado Vale, hay que correr, ¿no? Pues me va a pegar todo Guapo, tío Está suelo de esta zona, ¿eh? Está suelo de esta zona, ¿eh? Está suelo de esta zona Pensaba que la planta iba a ser más rápida La verdad Pero la planta es más lenta Que el caballo es el malo Y sí, el tema de los cofres Debajo del agua Lo iremos huyendo Bueno, por ahí se podría ir Me molaría que... Te lo juro, me molaría Dejarme coger, ¿eh? Por la planta esa, pero... Toma Ya verás Un rayazo Quédate quieto Que me vas a durar El cántaro de un duro tonto ¿Es por ahí? Sí Se rompe, ¿verdad? Efectivamente Hola, buenas tardes No sé qué hace ese Pero te voy a averiguarlo, ¿eh? También te digo Mucho bosque, bro Te hacen daño Pero te hacen poquito, ¿no? Yo no te sueltas, me he dicho César ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Otro estimulante Venga, me va a tirarme algo Una tontería Pesado, tío Venga, que sí Muerte Vale, ¿esto qué era? Hostia, pues se me ha comido un poquito De los bichos, ¿eh? Madre perecitos, madre mía No pasan del cuello de botella Ay, ese percioso ¿Has visto un sitio así? ¿Has vuelto bien? Yo tampoco Es bien bonito, parce De momento es bastante fácil De mi aumento Mi aumento Vamos a ver que estamos yendo bien Sí, eso estamos aquí ¿Ese ahí arriba? Lo tenemos que ir por aquí Lo tenemos que ir por aquí No sé qué es eso, tío He dicho ya algo Pero no sé cómo agacharme Pesado, tío Moriri, moriri Tienes por aquí, ¿no? ¡Yahoo! Bueno, no es lo que yo quería, pero Vamos, chicos, voy a pegarme Quieto, manolte, quieto Ah, pero, espérate Me va a hacer dar la vuelta, ¿verdad? Sí Ah, porque es para aquella cuebota Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo cómo funciona este videogame Ya he entendido yo cómo Es simplemente, nada Yo pensaba que eso me iba a hacer daño Bueno, es una, eso, que es protella Madre mía, me va a ir para irme, ¿no? Hostia, pues están aquí todos perfectamente Y yo ahí pasando las putas, ¿eh? Ahí abajo Este no entiendo Tengo una misión del maestro Cordoba Del Jedi Andaluz ¡Y yo cabeza! Sí, me lo han comentado antes Que el actor este El personaje principal Es el Joker de Gotham Es gigantesco No sé por dónde empezar Quizá encuentres una forma de subir por las raíces Casi todo está sumergido Necesitarás el respirador ¡Ojo! ¡Epa! ¡Ea! Claro 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 que sí, máquina Nos veremos Contra los cuerpos que tiene La madura que se ponen, tío Por las nuevas zonas bajo el agua ¿Y esto qué ha pasado? Ah, vale, es que no me había puesto Vale, voy a coger el primer aquello Y luego ya bajo el agua Perfecto En ella sí quería poder coger los cofres Que están bajo el agua Y todas esas mierdas ¿No podéis ir por aquí? Perfecto Bueno, pues no me voy a dejar eso Ah, es que no puedo abrir aquí el mapa Nada, es que los ponchos son de los reyes magos La verdad Los ponchos son los reyes No lo he dicho Los reyes Mapa no hay, ¿no? Mapa no hay Vale, ¿puede ser por allí? Puede ser Pero también puede no ser Porque claro Como no me he probado bajo el agua Y misteriosamente No sé cómo hemos llegado aquí Pero hemos llegado ¿Esto qué? Ah Ah, simplemente Vale, es por la derecha Gente Es por la derecha Porque está justamente Sí Justamente por aquí Otra cajita Por favor, dame un poncho Que esté guapo Así en plan rojo De eso Digas Buff A ver Material Que pesado Tira para allá Eh, ¿qué es esto? Canea, canea Es por aquí La presentación La puede pasar por correo Raposo Bueno, me trataba de ir tirando Si es por aquí Ha de ser por aquí ¿Qué ha pasado? Ahí va ¡Ah, por él! Quiero que está parado Pesao con el puto vómito El baboso ese, tío Que asqueroso eres, cojones Guap por culo Ea, tomad por culo ya Pesao Es que no me quiere perder Perdón A derecho Ah, bueno No tenía pérdida Era un camino recto Tira para arriba Hombre Se ha retrasado Yo, pero de nuevo perderé Eso no sé qué hace Pero no voy a dejar Que descubrirlo Ah, que es para derecha ¿De dónde ibas, eh? ¿Y pollo? Esas cosas me dan mal rollo Viniendo de ti Eso es fuerte Uh, lo que he dicho Parkour Lo bueno es que como no hay No hay estamina Venga, el puto cohetes, tío Atacadle con rapidez Cuidado hacia dónde disparáis Tengo tiempo tú A coger ala Sí, po Toma cojete Que te va a caer, tonto Pum En la boquita Pareo, ¿verdad? Vale, un cofrecito ¿Puedo curarme aquí? No Vale Abrete, abrete Y estas naves son de las guerras de los clones Por si alguien no se me da cuenta Eh, sí, bueno Emisor adquirido paz y justicia Nada Experiencia Emisor ¿Dónde coño es? ¿Yo de dónde he venido? De ahí no Bueno, yo vengo desde aquí Yo he venido justamente de aquí Perdón, que le he dado para arriba Por aquí Tírate ya para adelante, gilipollas Gracias Interesante Ah, ¿cuál corrió? Al de contacto Te contacto a caramelo Un estimulante El imperio se habría metido tanto con Kashyyyk Si no hubiéramos intervenido Los Jedi simbolizamos la esperanza Pero Atraje a la Inquisición hasta aquí Mari y Tarful confiaron en mí Los he vuelto a poner en peligro Los he vuelto a poner en peligro Descansemos Podemos hacer Podemos irradiar algo, ¿vale? Vamos a hacerlo Mira, aquí ya podríamos Muestra vida máxima Mira, así nos quedamos ya A supervivencia del todo Nos quedarían los demás No es que era esto Pero bueno En principio Ah, bueno Aquí quedaría otro por desbloquear ¿Has hecho qué? Qué guay Se me ha gustado Uy, va Me ha pegado la buena, ¿eh? Sí, pues Cuéntame un momento Se ha pasado de largo, ¿no? Espere, empece este Estaba muy lejos, ¿eh? Te digo Como cuando me hubiera matado Escanea, escanea Otro de la purga, ¿verdad? Con electromartillo Mira, Juan Magal, tío Eh, eh Pues se frenan seco, ¿eh? Ah, yo quiero una pelea Contra un jefe Ojo Se viene de nuevo, por favor La segunda hermana que sea Bueno, me sirve Dale, dale No ve a la hermana Tira para abajo Táseme aquí algo Le dice al gran inquisidor Que no cometerías La estupidez de volver por aquí Especialmente Después de haber aplastado La resistencia Ah, lo tienes en cualquier vídeo Contacto, caramelo Y gregate Arroba, gmail.com Que pensaba que lo sabía Porque tengo Todos los vídeos tengo De correr Y no vienen Yo quería pegarle en la boca, tío Ah, y me dispara Perfecto Será que lo mejor Que ni se ha movido, ¿sabes? Vaya Qué poco climático eso, ¿verdad? Ya está No me ha disparado a nadie más Bueno, bueno, bueno Tiene lo que para aquí, ¿verdad? Sí, para aquí A tope Esa es Esto es otra cosa, ¿eh? Está guapo De momento me está molando esta, ¿eh? De momento esta me está gustando, la verdad Esta parte El tema sería electricista y tal Nada Uy, pero vamos a ver Es que está aquí Vamos a decir para más, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué guapo! Parkour Voy a buscar aquí un momentillo cofres Solo he visto aquí, ¿vale? Ah, está guapo el dragón, la verdad Un poco extraño, pero Pero bueno Me ha recordado a muchísima gente Esa escena O sea, esto de aquí Cuando iba patinando y tal A Ixtechu La verdad, muy muchísimo, ¿eh? Por favor, dame un pocho a los huevos ¿Qué hay, pero? Es que es algo del armario Me salí ya Te la voy allá de los putos, mierda Así que si luego las veo Son todas iguales Nada, amigo, nada Tío, ¿pante qué pasa? Vale Y hay que regalarme ese Y me digo, ¿para qué? Si voy a guardar Y se me va a reiniciar Y sí, a partir de ahora Ahorraré, ¿vale? Pasa que, bueno, estaba Estaba simplemente, pues Quería quitarme el de supervivencia Así tener vida Todo pito esto Venga, venga Cabecenme Cabecenme todos Gracias Segundo Segundo Prendeo Muchísimas Que esa Tikrim Mofi Segundo Voy a aparente Madre mía, paliza India Tú Me cago Con 10 Palizote Perfecto No da ninguna No da ninguna No da ninguna Frota Muchísimas Te lo he dicho, ¿vale? A TRK Mofi Mofi Llegarme a Mofi ¿Vale? Vamos a pegarle un poquito Vale, vamos a cargar ya a uno Al segundo Con tu padre Estás muerto Sartre y muerto No va a querer, ¿no? Qué pesadilla Tú en punta de vida has querido Para un punto de mierda Como me han puesto el culo Ha sido buenito Vamos a hacer una cosa Lo voy a tener que guardar Madre mía Mofi Lo hice Muchísimas gracias Para ese viaje De plane ¿Vale? Cerra ese compañero Vale, voy a... Voy a guardar Si es que se van a regenerar Y tal Pero bueno Es un puto baño Ahora paso leyes Y ya está No, no me importa No me importa Tiene palante, hombre No, no No sé qué para esquivar Se ponía que estaba esquivando Pero bueno Por ahí entiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esa Por aquí entiendo que... Vale Por esa pared Vale Ya veis Todo el camineto Todo el camineto De Belén Muchísimas gracias Elis Sale muchísimo Alza Tío No sé por esas Palomitas ahí De apoyo Obviamente Me he confundido Tío Es el tanto de tiempo La vida La vida que quita De la baba Del suelo Joder Tío Tío ¡Juego a los monetes! ¡Ay, mira qué guapo! Tiro para delante Y le vas a quitar el medio No escupe, ¿no? No escupe ya ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, ¿no? Bueno, a ver Nuevo a nuevo, Masteria ¡Ah, el doble salto! El doble salto Creo que sí, ¿eh? Doble salto Ahora que sí ¡Vamos! ¡Otra vez! Bien Ahora llega hasta mí Puedes hacerlo ¡Míralo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! ¡Hay que volver a levantar! ¡Nah! ¡Ya era hora, tío! ¡Joder! ¡Ay, gracias! Después de 80 horas de juego, tío ¡Qué locura! ¡Ya era hora, tío!